Hola, hola. Bueno, la carrera se llama el Golden Trail Championship 2020. Lo hicieron a modo de campeonato porque, como todos sabemos, por el asunto del coronavirus cancelaron todas las carreras de la serie de Golden Trail Series y este año decidieron hacer aquí en Islas Ores lo que es a modo de campeonato. Son cuatro etapas más un prólogo. El prólogo se corre el 28 a partir de la 1 y 30 de la tarde a modo de contrarreloj. Es de 3.5 kilómetros. El 29 es la primera etapa con más de mil metros de ascenso acumulado. Son 26 kilómetros. La segunda etapa es el 30 con más de 1.300 de ascenso acumulado, 32 kilómetros. La tercera etapa es el 31. Es la etapa más fuerte con más de 2.300 de ascenso acumulado y 32 kilómetros. Y el domingo primero de noviembre es la última etapa, la más larga, 36 kilómetros con más de 1.400 de ascenso acumulado. Las etapas, el prólogo sale a la 1 y 30. La etapa 1, la etapa 2, y la etapa 4 son en Isla Fayal, aquí en La Grande, y salen a las 8 y 30 de la mañana. Y la tercera etapa es en otra isla, en Pico Island, que esa etapa sale un poquito más temprano, creo que sale a las 8 y 30 de la mañana. Bueno, y con respecto a las indicaciones que recibimos de parte de la organización por el asunto del COVID, es que nos van a hacer tomas de temperatura todos los días antes de iniciar la competencia. Y por parte del propio municipio, propiamente la gobernación de la isla, tenemos que traer un test de COVID de menos de 72 horas de validez negativo y si no aquí en la isla, llegando al aeropuerto, lo hacen gratis. Y si estamos más de 6 días aquí en la isla, al sexto día, tenemos que ir a hacer nosotros totalmente gratis. El gobierno no corre bajo esos gastos. Bueno, con respecto a mi preparación, creo que sí tuve una preparación óptima y totalmente conciencia. A finales de julio, principios de agosto, exactamente no sé cuándo fue la fecha, salí favorecido en uno de los campos que rifaban mediante un sistema de lotería. Hablé con mi entrenador, que es Pablo Cascante, Pablito de Quilima. Le mando un saludo y todo el equipo, a Fede también, Fede Pacheco. Hicimos un plan para no perder el ritmo y la técnica de correr en montaña porque yo vivo en Praga y es un poco difícil salir entre semana a correr en las montañas. Entonces hicimos un plan bastante, podría decir que estratégico y un poco exigente para mantener la técnica y la altura con respecto a los entrenamientos durante la semana. y también tuve el gran apoyo de mi novia para los fines de semana salir a las afueras de Praga, las montañas, las montañas limítrofes entre Chequia y Polonia, Chequia y Alemania, a hacer entrenamientos propiamente fondos y entrenamientos estratégicos en montaña. Entonces creo que a modo general se tuve una preparación bastante óptima y adecuada. Lo que espero de la carrera es, primero que todo, Dios primero, es terminarla. Terminarla con buenos tiempos. Es mi primera, por decirlo así, mi primera competición multietapas. Sí he competido en otras carreras de trade, de fondos, pero se podría decir que es mi primera experiencia a nivel internacional fuerte con gran parte de la élite mundial europea en carrera multietapa. Entonces espero poder, primero que todo, terminarla, dejar el nombre del equipo y de Costa Rica en alto, porque hasta donde tengo entendido, soy el único tico que va a estar presente. Y sí, eso más que todo es lo que espero de la carrera. Y te mando un saludo al equipo aquí en Lima nuevamente, a mi entrenador, a Fede Pacheco, que siempre han estado, aunque sea así a la distancia, y parte del equipo, que siempre han estado pendientes, apoyándome, mensajes motivacionales, y también a mi familia, y también de agradecer a mi novia, que está aquí conmigo, y ella es la que siempre va en todo momento, me da asistencia, me lleva los fines de semana a entrenar a las montañas, y está aquí conmigo apoyándome y todo. Bueno, pura vida. Chao, hasta luego.